Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Prefiero fregar escaleras. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria para el debate y votación de la moción de censura. ¡Vai! ¡Vai! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Vai! ¡Sí! Había un acuerdo de la mesa de edad de que el tiempo de intervención de cada uno era de 10 minutos. Por decisión del presidente y con los nuevos miembros portavoces de estos que han firmado la moción de censura ya quieren hurtar 4 minutos de intervención en el discurso de la alcaldesa. Bueno, como presidente de la mesa de edad tengo que decir que aquí no se hurta nada, que se respetan los derechos a la palabra de todas y cada una de las personas presentes en este pleno. Tiene la palabra el candidato a la alcaldía, don Joseba Asirón Saez. El señor Joseba Asirón Saez no va a intervenir. Nos da vergüenza hablar, ¿no? Claro, porque saben que tienen que darle las gracias a Sánchez y que le va a hacer alcalde Madrid, con todo lo que decían de Madrid. Hoy asistimos al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona y sin sorpresas, con un final escrito hace seis meses. Hoy el Partido Socialista entrega a Bildu un regalo que llevaba tiempo, añorando un gran premio. Un regalo prometido en junio y que en plena Navidad recibe orgulloso el partido heredero de quienes tanto daño han hecho a este país. Nunca apoyaría a Echibildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras. Ustedes tienen dos opciones, o cumplen con Sánchez o cumplen con su electorado. Yo les puedo decir que se puede cumplir con el electorado, pasa factura, es muy duro, se puede hacer. Si ustedes son capaces, les puedo asegurar que dormirá mucho más tranquilo. A la vista del resultado de la votación, queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asirón Sáez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento. Quiero expresar ya como alcalde mi saludo a toda la corporación, por supuesto, y mi agradecimiento de manera muy especial a los grupos del bloque progresista. Y termino reiterando mi compromiso personal con tres de los grandes pilares que conforman los acuerdos que van a hacer posible la apertura de un tiempo nuevo en Pamplona. En primer lugar, el compromiso con la búsqueda de consensos. En segundo lugar, el compromiso por el respeto, por el que piensa de manera diferente, y finalmente, el compromiso por la convivencia. ¡Explosión! ¡Gracias! 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 Gracias.